La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo. A la Presidencia Municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, se comprometió con habitantes de las colonias La Guadalupana y Las Palmas a atender las demandas de servicios públicos que el gobierno municipal no ha podido resolver. Estefanía Mercado caminó esa tarde en las calles de las colonias La Guadalupana, acompañada por la candidata diputada por el Distrito 10, María José Osorio, donde saludó y atendió a los vecinos en sus domicilios y negocios, escuchó quejas y necesidades y se comprometió a atender el abandono histórico del pueblo. En Las Palmas 1, ahora acompañada por la candidata al Distrito 12, Silvia Azul, tras escuchar quejas en materia de seguridad, recolección de basura y mal estado de las calles, la candidata Estefanía Mercado aseguró que el abandono del pueblo ha sido una constante en todas las colonias que ha caminado. Nuestro gobierno será del pueblo y para el pueblo, para cerrar las brechas de desigualdad con nuevos programas sociales para apoyar a las familias vulnerables, a nuestros adultos mayores y a nuestros jóvenes, dijo la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo. Reiteró que en la próxima administración se duplicará la inversión de obra pública, social y en solidaridad, porque se tendrá la oportunidad histórica de tener a sus gobiernos federal, del estado y municipal, trabajando coordinadamente en beneficio de la gente. Para Notivision Leonardo Hernández.